señoras y señores aparece el maestro vals, vals, técnica, técnica, vals, lentes, porque hoy estamos sin lentes, porque si un gorro, porque si digo, mira estoy de gorro, vengo sin lentes porque te quiero mirar acá, face to face, in your eyes, to your eyes, ¿entendés? porque te vengo a decir cosas importantes, radio prendida, porque si, tengo ganas, y me puse el gorro, el gorro está todo mojado porque estaba lloviendo afuera, se me mojó todo, pero no importa, y la gente quizás pensara, este se pone gorro porque le quiere copiar a otros porque el cauch que usan gorro, no, gorra, no sé cómo le dice a usted no, no, no tengo que, la necesidad de copiar a nadie, es porque se me dice, me pintó nomás mira el reloj que tengo hoy, esto me da la hora de la luna, de júpiter, de saturno, menos de la tierra me da de todos lados, es maravilloso este reloj, escucha, me te quiero decir, vengo a hablarte en serio de una cosa que para mí es muy importante, por eso estoy así, open your eyes, face to face, to your eyes, etc señores, yo ya lo he dicho esto, en otros videos que he subido, aprovecho para decirte que además de ver mis videos aquí, abrí otro perfil en Instagram, otro no, tenía otro que era personal y abrí uno en el cual subo estos videos también, y algunos otros que no vas a ver en YouTube lo vas a ver en Instagram, y algunos que ves en YouTube, no me salió producción se llama, ¿cómo se llama? Tenor Barrabaja, Juan Barrabaja, Carlos Barrabaja Baez que había ofertas de Barrabaja en Instagram, ¿por qué me pone Barrabaja? Detesto la Barrabaja bueno, vayan, suscríbanse, síganme señores, no les cuesta nada, van a ser más felices y les puedo asegurar que van a aprender algo más de canto, mirá, hablando de aprender canto te vengo a decir esto, con toda la mano en el corazón, con todo el cariño y con toda la honestidad que uno puede tener ¿qué te vengo a decir? No voy a ser muy extenso, es un discurso más que un video mirá, yo te vengo a decir algo con toda la mano, a mí me está contactando mucha gente estoy dando clases online, por supuesto, no te doy estos consejos para que vengas a estudiar conmigo estudia con quien quieras, yo ya lo he dicho de hecho, estoy dando clases a todas partes del mundo, señores si querés podés contactarme, por supuesto, en YouTube tenés todos los teléfonos, los mails, todo y en Instagram también los tenés ¿verdad cómo te pronuncio? Instagram y YouTube entonces podés, pero si no querés, no importa, yo te voy a decir esto hay mucha gente que me pregunta por diferentes tutoriales mirá, fulanito de tal dijo esto, mirá, aquella persona dijo esto, mirá esta persona y yo a veces miro, no todo, por supuesto es mucho, es mucha información entonces yo miro alguna cosa y saco a mirar dos minutos, tres yo ya me doy cuenta por dónde va la mano entonces, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? yo no es que soy el mejor, ni el número uno, ya lo he dicho esto yo vengo con toda la humildad y toda la honestidad, es posible decirte intenten, señores, mirar tutoriales que te expliquen algo el otro día una persona a mí me dijo, hablaste cinco minutos y no dijiste nada a veces viste cómo es esto, a veces está un problema del receptor, no del emisor porque en mis videos, yo si bien digo todo tipo de cosas y juego y algo le pongo un poco de humor también, porque el humor es parte y la buena onda es parte para aprender bien también, señores evidentemente hay información de todo tipo a veces hay quien no lo entiende y bueno, eso puede ser, también hay que tener un poco de autocrítica pero también puede ser que yo no me haya explicado bien pero yo creo que sí, yo creo que sí yo creo que en producción, creo que sí, que me explico bien yo lo que les quiero decir, ya lo he dicho en otros videos es que ustedes, señores, señoras, chicos, chicas tienen que buscar tutoriales que realmente realmente, no producción, realmente sacame la N cortala realmente les deje algo yo por ejemplo en mis videos te hablé de respiración te mostré la respiración te mostré la cosa que no te la muestra nadie te mostré la respiración te hablé de giro, de pasaje de vibrato de cubrir las notas de cómo mantener una nota saltos de octavas, vocalizaciones te hice ejemplos de todo esto porque no solo te lo expliqué cómo se hace sino que además te pongo ejemplos ejemplos cantados te hice cómo podés ejercitar un vibrato tengo un pelo que me está enloqueciendo producción, ¿qué hago? ¿sigo? sigo, mandame un peluquero entonces, ¿entendés? te muestro los ejemplos te muestro, te los muestro yo pero te digo qué ejercicio podés hacer el otro día te grabé el conté partiro el final de conté partiro para que veas cómo se puede con una bocanada de aire solamente mantener 20, 22 segundos una nota te hice otro video donde después yo en los cronometré tuve casi 30 segundos en un sol y en un fa sostenido claro, en un fa sostenido la gente no es muy alta pero acá suena el pasaje porque yo lo expliqué entonces yo te estoy mostrando después vos podés decir a mí este tipo no me gusta no me cae bien es raro que digas eso porque soy el rey de la simpatía pero todo puede ser pero por lo menos tenés que tener la digamos la autocrítica o la objetividad de decir este tipo a mí no me cae bien yo no puedo no caerte bien yo eso lo aprendí con los años de carrera puedo no gustarla a todo el mundo eso es parte que un artista dice pero este tipo a ver, lo voy a escuchar porque este tipo explica este tipo sabe este tipo me habla de esto y lo muestra o sea, no es que me habla y no muestra nada ¿me estás entendiendo? yo de todo lo que te he hablado incluso de temas que no son mi materia mi profesión o sea, no me he especializado en esto por ejemplo como el twang el belting por supuesto que sé lo que es y ya lo dije restenle todo tipo de importancia a algo que no lo tiene entonces pero te lo muestro también el silbido ¿cuándo yo voy a hacer un silbido? ni para llamar a los perros que no tengo por otra parte ¿entendés? un silbido te muestro silbido sé cómo se hace te lo expliqué te lo puedo explicar más si querés pero nadie me lo ha pedido tampoco por eso no lo he hecho entonces yo te muestro todo te muestro cuando digo que vengo frío a hacértelo vengo frío como ahora estoy helado a pesar de que hace mucho calor pero quiero decir no ejercité igual hoy no te voy a mostrar en este video nada pero yo te vengo a decir porque ¿qué pasa? hay mucha gente que me dice mirá, mirá este tutorial pero ¿sabes qué? entonces decía es muy fácil ser y esto pasa en el ambiente bíblico también donde hay mucha gente que se cree que porque compran discos son melómanos ¿entienden? yo conozco mucha gente que tienen colecciones de miles de CDs que yo no sé si se siguen escuchando los CDs miles de CDs por ejemplo de una ópera mi agente por ejemplo tenía mi manager en Italia tenía de una misma ópera por ejemplo de Don Giovanni de Mozart tenía 20 discos con diferentes elencos imagínate tenía miles ¿no? porque empezaba con la primera ópera por la Aida y así hasta la Z que no sé cuál sería entonces de cada una tenía 20 15 imagínate ¿no? ahora y así conozco mucha gente que son melómanos o sea les gusta la ópera pero eso se creen que porque escuchan claro el oído se te puede entrenar un poco más vas a saber algo más que aquel que no escucha nada pero hay mucha gente que son escuchas de discos nada más no te hace un no tenés potestad sobre el canto ¿me estás entendiendo? bueno lamentablemente en la lírica muchas veces pasa que la gente que tiene muchos discos y porque escuchó mucho y saben saben de lo que es el argumento etcétera bueno después directores de teatros y se encargan de contratar cantantes o sea nada cero tienen disco bueno esto es igual hay gente señores que sabe mucho de canto porque les gusta porque quizás son apasionados del tema porque les llamó la atención siempre porque han estudiado también quizás algo entonces conocen todas las terminologías ustedes saben del riff del riff del Mr. Boys y te nombran todas estas cuestiones ¿no? y después te analizan cantantes y te hablan te hablan te hablan te hablan te hablan ahora no te muestran nada porque yo digo una cosa es muy fácil hablar siempre digo lo mismo una vez yo estaba yo cuando salgo a cantar a los escenarios en general no miro al público a veces veo las cuatro o cinco primeras filas ¿entendés? y cuando porque la luz llega porque además está el director de orquesta guine efectivamente y una vez te voy a contar una cosa una vez había un un pseudo crítico de ópera nada ¿saben? y estaba sentado en la segunda fila a mi izquierda mirando al público o sea vendría a ser a mi izquierda mirando al público no hay otra forma de explicarlo ¿entendés? donde estaban los vientos llámese los vientos llámese de trompetas tubas cornos a eso se le llamaban los vientos en la orquesta y entonces yo mirando el director de orquesta vi que estaba sentado ese pseudo crítico porque no da para llamarlo crítico comprador de discos este en una segunda fila de ese lado y en la crítica después puso una crítica que se abrió un blog y sube eso lo hacemos todos yo también lo puedo hacer si quiero y hablo de autos si quiero entonces que lo único que sé que tienen un volante y cuatro ruedas no sé más nada entonces ¿qué hace? pone a Valls no se lo escuchó mucho en el primer acto dice porque pareciera que el volumen no fue quizá menos mal que tuvo la decencia y la honestidad de decir quizá porque yo estaba sentado en primera fila al lado de los vientos y me daban ganas de decirle algo que por acá no puedo decirlo porque YouTube no me dejaría sentate en otro lugar no seas este ¿no? bueno este tipo de gente pulvula en el ambiente canoro canoro de canto buscarlo ¿qué te quiero decir con esto? te voy cerrando tiene ¿le hablo a quién? a vos chico joven mediano adolescente grande porque no hay edad hay mucha gente grande yo tengo muchos alumnos grandes que creen que porque tienen 50, 55, 60, 62 ya está todo perdido no señores no nunca se sabe cuando podés pegar el golpe y que la gente empiece capaz que cantaste un tema hiciste una versión lo subiste te hiciste viral vos dale para adelante pero a vos te hablo y te digo tenés que tener la inteligencia de que cuando te vas a meter a bucear por YouTube o por Instagram o por donde tú quieras a mirar tutoriales de canto no mires aquel que te dice y te habla 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 yo no estoy hablando pero te mostré de todo incluso ahora te voy a decir más hay que te habla y te habla y vos decís ¿cómo sabés? y te dice del cricotiroideo y los músculos que salen que suben que bajan bueno ya no hablé de todo esto pero voy a decir ¿cuándo me vas a mostrar algo? o sea sí porque se cubre entonces pasan otras cosas lo que te iba a decir hoy es que yo además de mostrarte en estos videos caseros pues son hiper caseros además te subo videos de mis actuaciones actuaciones en teatros que podés están documentadas podés ver como subí en todos estos días también en los videos y en los shorts cosas que he cantado acá en época de pandemia que me canté todo un reloj y yo voy a decir pero este tipo canta ¿entendés? este tipo me dice pero lo muestra lo hace después te gusta o no te gusta eso es otra historia ¿entendés? a mí hay muchos artistas que no me gustan no los iría a ver jamás pero tengo que reconocer que algo tienen algunos otros no tienen nada otros no tienen nada el micrófono no más tienen ni eso a veces entonces lo que te iba a decir es que pasa otras cosas con estos videos no solamente gente como vi el otro día un tutorial de alguien que hablaba primero que son ilustres desconocidos ¿está? porque vos dirás pero ya vos ¿quién te conoce? por mí ¿no? bueno buceá poné mi nombre Juan Carlos Valles y por lo menos voy a parecerte yo te aseguro que te va a parecer mi página web www.juancarlosvales.net podés leer yo no inventé nada de lo que está escrito ahí pero te parece gente que vos no sabés ni quiénes son pero te parecen con una potestad con una seguridad en lo que están hablando que eso también con micrófonos de estos que son todos soberbios viste que tienen como una producción no tenemos con esos alambres ahora voy a agarrar alambre acá por el barrio tienen esos micrófonos que no sé ni el nombre ¿entendés? y te dicen hoy vamos a hablar y tenemos como invitado especial a Petecucho Gutiérrez no se enojen los Gutiérrez puse por ejemplo Petecucho González no se enojen los Gutiérrez entonces aparece Petecucho González o Gutiérrez o el que le quieras poner o Valls ponerle Petecucho Valls que no se sabe que no se sabe ni quién es ¿entendés? y entonces hay una disertación entre el vocal coach que está grabando que no se sabe quién es tampoco no muestra nada inclusive muchos que hacen tutoriales con gorrito no te muestran una ¿entendés? y entonces diserta el invitado y el invitado dice ¿piste quién es? ¿y quién es Petecucho? te lo vas a buscar y no existe no hay nada hay un video allá a las cansadas que cantó en la inauguración no sé de una vía de un tren en un pueblo perdido bueno señales no yo se los doy con un consejo no me mires a mí si no querés no me mires no me mires busca a otro hay gente y te con esto te termino porque he visto varios tutoriales en estos días las repito de gente que me manda alumnos gente que va a empezar a estudiar conmigo o gente que no va a empezar a estudiar conmigo pero me escribe me pide algún consejo una muchacha por supuesto no voy a dar los nombres claramente que claro tiene una parafernalia y entonces también los micrófonos vamos a tener que comprar un micrófono con alambre pero tienen como una no sé es raro producción ahora vamos a ver esto y entonces dice bueno vamos a hacer ejercicios en 5 minutos a la mañana para despertar tu voz la voz no es un koala no es que la vas a despertar no entonces dice bueno empezamos ahora mientras hacen las cosas en la mañana nos distendemos llevamos la pera y te muestra que esta es la pera y si el peronero es la pera al hombro y después al otro hombro y después son 5 minutos que te están dando vueltas la cabeza no señores eso no no vas a cantar mejor porque giles la cabeza para acá para allá no vas a cantar mejor no vas a cantar ya sé está en la tapa de todos los libros que claramente tenés que estar distendidos también lo abré en un video no podés estar rígido etc etc pero entonces para acá para allá entonces después esas mismas vocal coach te hacen yo no estoy atacando a nadie no digo nombres yo lo digo por ustedes por ustedes ya lo dije hacen bueno vamos a hacer entonces bueno vamos con ustedes vamos los varones acá las mujeres acá tomen su octava vamos bien bueno a ver atención a quien le hablan a quien le hablas si hay un celular acá es un móvil o como le digan a ustedes el celular no tiene pila no tiene hombro ¿me estás entendiendo? bueno señores eso es un circo total y absoluto ustedes a mi lo que me llama mucho la atención y con esto cierro el video es como puede ser y con esto cierro como es posible que la gente que quiere cantar que realmente quiere avanzar en el estudio del canto que realmente quiere aprender todo esto de cubrir de abrir de los raspados del silbido del belting del tuam del tutum del tintín todas estas cuestiones que tal la respiración que lo que menos explica nunca explica la respiración pero no saben se te van a estas cuestiones a ver vos se te pasa todo el video mirando el celular a ver como haces y tú tocan el piano tocan el piano ¿me entendés? ¿cómo puede ser que si ustedes quieren aprender canto miren eso? ¿cómo puede ser que miren eso? o sea yo no les digo que no lo sigan síganlo síganlo millones igual esa persona va a ganar dinero incluso le están haciendo un gran favor ellos no les están haciendo un favor a ustedes porque no les están enseñando nada la gente me podrá decir vamos se van a enojar con vos bueno hay que le quepa el sallo que se lo ponga decían por ahí yo digo lo que creo lo que pienso y lo que veo de acuerdo a lo que ustedes me van preguntando cierro yo te muestro todo lo que te explico todo pero además podés ir a ver al maestro Aels en acción en cosas absolutamente profesionales en todos los teatros del mundo donde hay subidas mis videos en mi casa en vivo cuando te hago acá ¿entendés? voy a hacer un vivo un día voy a cantar en vivo voy a a ver cómo se puede hacer esto que me pregunten que contestar etc no te voy a hacer esto y mirar un video y mirar el celular a ver cómo nada porque no hay nadie acá hay una pantalla y esto y yo te mando un beso es un video muy interesante miratelo de pie a cabeza y de cabeza a pie porque en realidad lo que te estoy haciendo es un favor tratando de abrirte los ojos para que entiendas que tenés que mirar tutoriales que te expliquen algo vals técnica técnica vals lentes ¿por qué no? porque no aparecieron ¿entiendes? y ¿qué más teníamos que decir? hay gorro porque sí es rara la frase esta estuvo buena miren ese video este video les va a servir capaz que los hace recapacitar un poco un beso chao